Hola, el Tazco, social de seguro, quieren salir bien sentado a fondo de ese, el abrazo de la playa del garizo Hola, el Tazco, si se allí parre, vamos a ver el espectáculo Están visitando por el Tazco, parre, un fascista, parre, un abrazo, parre El Tazco, parre El Tazco, llamado Garizo, dice, parre